No corren a na' No se buscan na' Si no son de na' Dejen de estar roncando si hubo otras cuentas están en cero No corren a na' No se buscan na' Si no son de na' Na 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 Dejen su falacia que es lo que son tro' de mamajeo El puchillo Amo al monte R, V, F, V Llegó la para Semara de este lado Wyatt Frank El producto perfecto Muchos mirándome Como es que lo hago Yo sigo luciendo me hago trucos como un mago Muchos me quieren joder Pero sale caro Y si hay que responder No hable de lo que no tienes Que tu pento se termina No digas que eres real Si tú eres que se vira Que tú tienes lo que quieres Que te va muy bien la vida Deja ya de aparentar Tu vida es una mentira Están fronteándome Ellos solo mintiéndose ¿Quieren creer algo que ya estoy inventao? Algo que ya yo creé Les pidié, les robé, les poseé No sé cuántas canciones pegué Si tu mujer quiere que le dé Yo la meto como el 23 Me fui con tu mujer Y me la chingué Nos vamos PRD volando en un jet Ahora estoy cabrón Yo ya coroné Tengo quince platinos colgando en la pared Na-ena-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na No se buscan na', quieren aparentar, pero son ranas Si tú no tienes dinero, en mi coro yo no te quiero Tú eres un gilipollas, tío, tu cuenta ya está en cero Qué bacano, viajar el mundo y con tu hermana me temano Quién sabe cómo el dinero nos buscamos Cuando tú jevas, quieres que le den, le damos Le damos, le damos Viván de chulotes, maleantes, cartón Dí que millonario y no habita un millón Sabemos que tú eres el dobo bolón Túmbame la peli que llevo el patrón Un saludo a todo el que se viró Que asomo vi al en TikTok Puse a bala Shakira, me tiene en la vida Siento si pique ese picó Eso falace haga poder mentira, que nadie anda en eso A usted se le ve que nunca en su vida ha bregao con eso Lo fuerte en la yesca siempre vi a impidí, explotando el peso Y usted en la grade una sola botella, no me haga eso No corren a na', no se buscan na' Si no son de na' Fake capo, capo de mentira Fake capo, no vive esa vida Fake capo, capo de mentira Fake capo, tú no has vivido esa vida El producto perfecto